¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al Anicotario Número 93, ¿qué torre más? Cada vez nos flipamos más con los invitados, no lo puedo creer, está con nosotros nada más y nada menos que Chuy Navarro. ¡Qué emoción! ¡Qué gusto pasar aquí con ustedes! Es otra palomita de nuestro corazón. ¡Ay, qué gusto, güey! ¡Qué chingón, güey! ¡Qué padre que te hiciste un espacio para venir a Chuy Navarro! Encantado, yo soy tu fan, ya sabes. ¡Ay, gracias, güey! Muchas gracias. Alguna vez les cuento que fui a ver a mi hermana a abrirle a Slovotsky. ¿Y a quién más? ¿Había alguien más? Era mi show nada más. Era tu show, pero había otro a abrir. Era nada más tu hermana y seguramente algún local que ya desistió. Exacto. Y entonces yo iba a ver a mi hermana, pero vi a este güey que nunca lo había oído, la verdad. En esa noche lo descubrí y no mames cómo me reí. ¡Ay, qué chingón, güey! Así que si pueden, si lo ven que va a su ciudad, vaya. Gracias. Sí, me acuerdo cuando te vi en primera fila y dije, no mames, esto no está sucediendo. ¿Cómo se está nervioso? ¡Cabrón, güey! Me mencionó y me puse nervioso yo, güey. Y dije, no, puta, ya valió madrear por media hora. Y aparte, me acuerdo que al final realmente me bajo del show y todos... Nos fuimos a tomar una foto, ¡Chuy! Y todos así con él. A mí no estábamos en Tijuana. Ya las terminé tomando yo. Claro, sí. Pero sí, no mames, estuvo cabrón. Una a ti y una a mí. Sí, fue como criábamos el celular. Luego que ahí con mis papás, ¿a qué no saben quién está en el show? Sí, estuvo cabrón. Pero sí, nos vemos, ya nos conocemos como desde tres años. Así es. Y la verdad, bueno, güey, ¿qué te podemos decir? Ricardo y yo somos fans desde que surgiste. Gracias, gracias. Las canciones que hemos cantado. Justo ayer veníamos del cumpleaños de Iván en la camioneta escuchando puro Rake. Eso, muy bien. Pero Rake del viejito o del... De los dos. De todo, un poco de todo. De lo que hubiera. ¿No te pasa que te escriben? No mames, me gustaba más cuando antes. No mames, las dos canciones para el amor. Sí, más antes. Ok. ¿Sabes? O más bien antes me daba más cuenta porque me cagaba. Ahorita me vale madre. Ya te vale un poco. Además, ya... Que a todos los músicos les pasa. Obviamente tienes que ir evolucionando como va evolucionando el mercado. Sí, no tienes que. Puedes dedicarte a hacer lo que haces. Ah, claro. Y, o sea, dependiendo de lo que quieras en la vida. Sí, sí. ¿No? Pero... Porque además, la neta, yo sí respeto que hay gente que dice... No me veo en el mainstream de lo que está sucediendo ahora. No encuentro cómo caber. Y no me quiero traicionar a mí mismo. Pues vas. ¿Sabes? Sí, chingo. Está perfecto. Cada quien escoge su camino y tiene sus consecuencias. Yo estoy rayado. O sea, la parte del reggaetón ha sido, sin duda, la parte favorita de mi carrera. O sea, es lo que más escoge. Es que sí. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Pero me imaginaste cuando empezaron, güey. No, güey. La neta, no. Lo veíamos más como una cosa de... El barco del pop se está hundiendo. ¿Nos queremos hundir con él o nos queremos pasar a otro barco? Es que es eso, tal cual. Y entonces, pero sí fue un esfuerzo grande. Pero sabían que si querían transicionar hacia allá o por algún momento consideraron, puede ser banda, ¿no? Que fueran un trinoteño. Ni siquiera es un trinoteño. Con un chico de agua. Sí, sí, sí. Un trompeto. Imagínate los que habían salido con sus saquitos acá como de lentejuela. De repente hay que ir a 17. La original del ingeniero Chuy Navarro. Del ingeniero Chuy. Chuy, vamos a tener que decir que estudias ingeniería. Necesitamos que te pongas los pilas, que saques una carrera en un año. Es por el marketing, es importante. Pero la verdad, entraste cabrón, güey. Le entramos... Es que sabes que tuvimos un chingo de suerte, güey. Porque ni siquiera es que dijéramos, vamos a entrarle al urbano a full. Sino que, a ver, vamos a ver qué más existe, qué está pasando allá afuera. Y Nicky Jam, resulta que, no sé si por la disquera o por dónde fue, que como que nos hizo saber que le interesaría hacer algo con nosotros. Nosotros le mandamos un montón de rolas. El vato estaba ya rompiéndola, la estaba... O sea, ya era super big deal, pero nosotros no sabíamos de él porque no estábamos conectados del mundo del reggaetón. Sí, no, claro. Entonces, pues más bien fue como de este vato que es de los meros meros del reggaetón los está invitando a pasar unos días en su estudio y a escribir y a grabar posiblemente, ¿no? Entonces fuimos, la neta, los tres bien reacios, güey. Como de... No sé. Era algo en ese entonces completamente ajeno. Completamente así, bien a grabar ni cercano. Y no conocíamos al artista y no sabíamos también cómo nos íbamos a llevar. Y eso fue, creo que la primera como chiripa cabrona que llegamos y el vato es un tipazo, ¿sabes? Como que es adorado y cálido. Sus micrófonos son de oro. Ah, ¿para qué? 100%. Todos tienes oro o piel de algún animal exótico. Sale de la canción una pantera y todo. ¡Shh! 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 A huevo, hacia atrás del estudio, güey. ¡Shh! ¡Shh! Como el babo que dices, ¿no te compraste mejor un Dabalman? ¡Shh! 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 Pues sí, güey. Y nada, nos fue muy bien. Es como que dijimos, a ver, pues, hay que ver qué pedo con este rollo, ¿no? Y de repente, güey, empezamos a hacer, ¿sabes? Hacemos lo de Ozuna y hacemos lo de Maluma y hacemos lo de... O sea... Es que el Urbano aparte se presta muchísimo más para hacer todo tipo de colaboraciones, ¿no? Con un chico de artistas. Es que no creo que se preste más, güey. Yo creo que más bien es la cultura de esos artistas. Como que ellos se adaptan más, ¿no? O sea, siento que es para ellos un poco más flexible esta onda de adaptarse al género distinto a ellos que al revés, ¿no? Como que el Urbano no dice, ¡claro que sí! ¡A huevo! ¡En la banda! ¡El trombó! Ahí encuentran. Sí, 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 es verdad. Este... No, pero más bien creo que es un rollo cultural. Como que... Sí, como un rollo de todos juntos vamos a subir, o sea... A mí me está yendo bien, me está yendo bien, me está yendo bien. Y tú ven con allá, te presento a tal, y entre todos subir como gremio, ¿no? Así, mero. Que además, o sea, este... Además de todos los éxitos que ya tenías antes, creo que todavía los de reggaetón son más fuertes, ¿no? No, 100%. No hay en cuestión de números. Pero los fans, ¿no los sientes más locos los de antes? O sea, yo recuerdo en mi primaria secundaria, o sea, fans locas, pero nivel, nivel, o sea, todas sus cosas eran de rake. Absolutamente. El cuaderno, y el estuche, y la mochila, y la playera, y todo el tiempo. Pero es cuando estábamos morditos, güey. Pero ahorita, o sea, ya no hay... O sea, imagínate qué oso, una chava de 35 años que tiene su... Su estuche de colores. Y una foto de... Con tu cara mal y coja. Y cuando... Y cuando mi estuche no pides que te fue jodido. Sí, este es chullo, ya, de color. Sales así en el estuche. Sí. 100%. Y así salimos en las primeras, güey, 200.000 fotos que nos tomaron los tres. Bueno, igual y el Julio no. El Julio estaba bien guapo cuando estaba chiquito. Yo y yo ya nos tardamos un poquito más en asentarnos. Que también tuvieron su época. Tuvieron su época del huellito levantado, era la cosa. Cabrón, cabrón. Con collar de perlitas. Con collar de perlitas ahora. Ya sabes. Este... ¿Qué estábamos? Porque ahorita acaban de sacar una rola con Maluma. Acabamos eso. Sí, güey. Este... Pues es la segunda que hacemos. Y en realidad fue... Eso sí fue medio fortuito. Porque tenemos... Hay este productor. Es una reata, güey. Se llama Edgar Barrera. Que trabaja con nosotros. Con Maluma. Con Camilo. Con Nodal. Vive al día, güey. Sí. Le ando batallando. No, no, pobre. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que hacer ahorita un GoFundMe. También ven de zapatos. Me huevo. Ven de zapatos. Para completar para el mes. Los jueces hace pozolito. Ahí para que lo contacten en sus redes. Lo apoyen. Es mexicano, güey. Es mexicano. Así es. Así es. Y de hecho también está bien chingón porque es de los pocos mexicanos en la industria de la música mainstream actual que las mueve. O sea, es de los que parte el caso. Pues es como de los top five productores trabajando ahorita en el latino, ¿no? Y además ya ahorita le ha hecho un montón de gringos, ¿no? Sí. Dicen que sí. Hay ejemplos muy buenos, pero no me estoy acordando de uno que decirles. Pero bueno, el punto es que el vato nos cotó. Además es bien lindo, güey. Entonces es amigo de todos nosotros. Ok. Entonces, güey, pues hicimos esta rola juntos, nosotros con él. O sea, los reyes con él. Y cuando estaba con Maluma grabando alguna otra cosa, le enseña, ah, mire, estaba yo, estoy diciendo estas cosas con los reyes. Y a Maluma le encantó esta rola. Ok. Él nos escribió, nos dijo, güey, está buenísima esta rola, hay que hacerla. Ajá. Güey, a huevo. Bueno, es que cabrón, así casual, güey. Maluma. Sí. Está cabrón ese güey, el rey. Y si me apantallo. No te pasa que vas a la calle y es, ¿me puedo tomar una foto contigo de rey? 100%, güey. 100%. Esa es la regla. Oye, rey. Oye, rey. Oye, rey. Y aparte, a la nota nos pasa de repente que nos piden fotos, pues un target un poco más joven. Y luego acerca la señora. ¿Quién es Ana, qué? Amigo, ¿quién eres? Ah, ya le hice desboxiado. ¿No puedo tomar una foto contigo? Y salen así en tu foto. Con el campeón, con cara así de... Ya con la chicha, cara. Tiene un cuerpo como de Andy Marquez. Es la nueva tendencia. Es que esos pegan fuerte. Esos pegan duro. No te aguanten los dos. Pero pegan duro. Es algo. Tiene la mano pesada. Qué belleza. Oye, oye, familia de artistas, porque aparte tu hermana también es comediante. ¿Qué hicieron tus papás? No sé, güey. Sí se preocupan. La neta. Porque no... O sea, mi familia no es del show business para nada. Y de hecho son más bien conservadores. Y... Ajá. O sea, mi mamá, por ejemplo, siempre le ha gustado cantar, pero no hubiera sido ni una posibilidad. Ni se le hubiera ocurrido. Pero cuando arrancaste, güey. O sea, ¿cuáles eran como los momentos donde decías, no mames, que esto está sucediendo? Así de que llegaras a un festival, güey, y veías entrar a alguien. Así que dijeras, no mames, estoy coincidiendo en el escenario. Es que ya parece que entonces te has cruzado 60 personas. Yo creo que sí. Ya me pasa poco que me emocione, la verdad. Claro. Ya te tocó faneada. Los primeros... Sí, ha faneado a mucha gente, a huevo. Y me ha ido bien y me ha ido mal. Los primeros fueron los Sin Bandera. Se portaron divinos con nosotros. Y sabes, como que en general fue una bien bonita experiencia. Yo soy súper fan de Sin Bandera en general, de Leo en especial. Este, porque además de que admiro su música, él me parece una persona hermosa, ¿sabes? El mexicano. Sí, sí, sí. Sin Bandera. Sí, sí. Y me tocó conocerlo y luego hacernos amigos, ¿sabes? Y digo, no somos tan amigos porque nunca, incluso a los 15 años de conocernos, no sé si más, no me puedo evitar el sentimiento de que es este güey que ha ido un chingo. Como que no puedo platicar con él tan a gusto. Exacto. Lo sigues viendo como que duele Sin Bandera. Cabrón. ¿Sabes? Aunque nunca se ha portado así y no, o sea, no se maneja él así, así me siento yo. Pero sí puedo decir, sin vergüenza y sin miedo a que me desmientan, que es mi amigo, ¿sabes? Sí, sí. Este... Vieron gente que tuitean, no es cierto. Yo no sé qué se cree este güey. No, el lío. Pero he visto escasas cuatro veces. Y siempre me fané. No tuve que bloquearme Instagram. Siempre me pone a tocar en mi casa. Siempre me dice, la de entre en mi vida. Sí, que se va a llegar. Estamos aquí tranquilos. Momentos musicales que, o sea, nunca va a ver la gente porque no se grabaron, porque no se transmitieron, porque no algo, pero que dices, no mames, estoy en la sala de estos músicos que me maman y estamos llameando juntos. Sí, la peor historia de todas. No, ¿por qué? ¿Por qué? Resulta que un día nos hablan y nos dicen que Juan Gabriel estaba grabando su tercer disco de... Y arrancó cabrón en su historia. ¡No, güey! Este, era una etapa, güey, que andábamos en putiza y entonces como que nos estaban dando los tiempos y el julio, God bless him, dice, están pendejos, no nos vamos a poner nuestros moños, vamos a tomar la fecha que nos den y vamos a ir cuando nos digan a grabar con el señor Juan Gabriel. Sí, Juan Gabriel. O sea, no sé, porque el vivió estaba, no güey, está bien cabrón, o sea, ahorita no mames, tenemos dos días libres, o sea, no nos vamos a ir a, porque vivía en Cancún. Este, total, el julio pone su pie en el piso, es una muy mala traducción, pero... Puso su orden, puso su orden, dijo... ¿Qué haces, julio? Estoy poniendo mi pie en el piso. ¡No, güey! Bueno, ya no. Se culió, está loco. ¡Está loco, güey! ¡Mamé! ¡Qué horror! Bueno, en total, vamos, güey, no sabes el trip, ¿no? Para empezar, todos los chiqueos habidos y por haber, el señor vivía en un como compound gigante donde había mucha selva, un hotel que le pertenecía, una estaba a su casa y estaba como un estudio donde estaba un espacio de grabación grande y un teatrito y otro como espacio ahí como sala. ¿Cómo manda? Muy, muy... en Juan Gabriel, ¿no? Este, entonces llegamos, nos ponen en el hotel, ¿qué quieren de tomar? Y entonces nos trajeron botellas, pero mucho, como de que invitan a gente pesada ahí, porque, pues, era así de, güey, vamos a estar dos días, no necesito tres botellas grandes de lo mismo, o sea, sí le pego al vidrio, pero... Me trae un chimo, ¿no? Así de... ¿Cómo voy a documentar eso de un puerco, así de que, güey, participa el cuarto? Yo quiero robarte algo me embretado de la casa, ¿no? El cenicero tiene las ceniciones. Todo el tiempo lo pensé. ¿De qué abres la puerta y hay un güey con un tronco al pasar? ¿Qué es todo, güey? Bueno, pues tú que, no me quedas tanto a las horas, ¿no? Pero, pues tú que llegamos a las once de la mañana, doce de la mañana, y nos dicen, nos dicen, el señor Alberto, porque así le decían, estén listos porque el señor Alberto los va a ver en cualquier momento, entre las tres de la tarde y las tres de la mañana. ¡Guau! ¿No? Pues así como de... Suena que llegaste con Escobar, ¿no? Y como que hasta Escobar te diría, disculpe. Con las tres botellas de tequila, güey, y de repente dices, no, pues ya no nos va a alcanzar el señor. Sí, claro. Bueno, total, nos hablan temprano. O sea, nos hablan como a las tres. Este, y vamos, y llegamos al estudio primero, y nada, güey, toda una experiencia, pues pasarnos el día con él, oyendo rolas, grabando, luego hicimos un video. Tipazo, güey. ¡Qué cagado! Muy cagado, porque sí, o sea, y lo platicamos ahí también, que es bien loco, que tienen en común las personas que han sido así de famosas y exitosas por mucho tiempo. Tienen una cualidad muy específica que solo tienen ese tipo de personas, que están como despegadas del mundo completamente. Sí, muy cagado. ¿Sabes? O sea, porque tú hablas con un empresario muy picudo, muy tú las traes. Sí. Y sí tienen este rollo como de yo no me equivoco, ¿no? Y como de mis chicharrones truenan y tal, y los artistas también. Pero además, es este tema como de, no, pues yo no abro puertas. Yo no abro puertas desde 1992. Sí, está cabrón. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Claro que no, ¿cómo que? O sea, cero. No hace nada. Sí, está cabrón. Y pues así se usaba. Entonces también viene interesante de verlo. Este, pero bueno, el punto es que grabamos la rola, nos regresamos todos, güey, extasiados de la experiencia, y resulta que se muere a los dos meses. No, fue justo antes. No mames. Muerto está el señor y la canción está enterrada junto con él. ¡Guau! La hace chucho yo no sabía que era alérgico a ese tequila. Ay, vamos. Una bebida de Mexicali. Y de repente rollo de mis amantes. Y a mí me dijo, no le gustan las nueces. 12 horas ahí podrían haber puesto un panfleto. Al que tanta gente de la bebida me subrayalizado. Y tú sacas el sigo de... Saca una crema de maní de Mexicali. No ha visto la luz. Los saladitos. Y nunca va a salir. Pues... No sé, a ver si la podemos nosotros conseguir y sacar en algún momento, pero no se ve fácil. ¡Qué cagrón! ¡Qué agridulce experiencia! Sí. Es como si hubiéramos grabado un episodio con Chapelle, que Jerry perdió el audio, ¿sabes? Está mal que no me da risa Chapelle. Ay, pues no necesariamente. De hecho, es lobo tampoco es tan fan. Es lobo es tan fan como de Billboard. Le gustan más como pasaditos de verga. Siento que Chapelle es muy pomposo. A muchos les molesta que abusa del tema racial. Como que ya todo el tiempo es como, ay, ya, ya entendí, ya entendí. Sí, pero la experiencia de una persona afroamericana en Estados Unidos es 80% de su experiencia. La ciencia se trata de su racial. Y es el único que tiene permitido hacer chistes raciales. ¿Tienes tu comediante favorito? Además de Slavo. Además de Slavo. Yo creo que Tom Segura es mi favorito. Tom Segura. Sí, es muy bueno. O sea, soy el más fan de los fans. Y está empezando a hacer cosas en español. Sí, no le sale tan bien. No sé. Soy su más fan. ¿Sabes qué pasa? Le pasa a lo que acaban de hacer tú ahorita. Le puso el pie en el suelo. Entonces, de repente te hablan así. Tú estás en el show. Sí. ¿A qué te refieres, Tom? Sí. Y yo soy Orión de la Mejicali. Sí, exacto. Y yo le dije a mi abuelita. Y como que sí habla bien, pero luego no. Ajá. Y usa los verbos mal. Siento que pierde al público. Ahora, eso es algo normal en Mejicali, ¿no? Que en la pochada. Sí, todo el mundo. Hasta los vagabundos. Fluent. Todos. Sí, en la neta sí, güey. Está muy cabrón, güey. Y si tienes que hacer conciencia de bajarle de huevos. En aquí, por ejemplo. Sí, porque aquí todo el mundo te dice. Piché, piché, piché mamador, güey. Piché, piché mamador, güey. Piché regresa de Estados Unidos, piché mamador, güey. Sí. Oye, pues justo, güey. Preparamos un anecdotario que tiene que ver con canciones, ¿no? Dijimos. Ok. Entonces, a Ricardo se le ocurrió tu peor experiencia dedicando una canción. Madre. Que seguramente dedicando tú ya sabes, a ver 250 años. No, güey. La primera con la que salimos era la canción del Friend Zone oficial, güey. Literalmente se trata esta rola que, please, yo quiero ser más que amigos. Pero está, es como planteada de una manera bien. Y esa es. Bueno, yo creo que vi tu video. 300 mil veces. Me pongo, me pongo de culpa en mi computadora a poner la canción. Y, 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 y de las primeras veces que podías poner karaoke, y yo la cantaba. Y me, y me, y me grababa, me grababa, pero mi no quiero. Y son, y son, son las canciones que en menos de un segundo ya todos reconocieron cuáles. Sí. O sea, son las canciones que en menos de un segundo ya todos reconocieron cuáles. Sí, atrás del Princes. Ese era nuestro, ese súper era nuestro clavo. Y además, ajá, como que salíamos al antro, y todo el antro andaba con doble polo. Entonces era como de, hey, güey. Sí. ¡Chécate, Chuy! ¿Eh? Soy tu mejor amigo, no te creas, güey. Pero quisiera ser. No, pero justo ahorita es muy viral un video, güey. Que después vi que era, que era falso y me rompió un poco el corazón. De un güey que le canta una canción tuya a su ex que está atrás. Sí, lo vi. No, güey, está bien cabrón, ¿no? Sí, pero sí, no sabía que era falso. Es falso. Sí, es falso. A mí todo el tiempo me rompen el corazón de estos videos virales que resulta que todo es falso y ya. Sí, en teoría el güey es cantante de banda, creo. Ok. Y se lo pasaron y ahí se metó su palomazo. Pero el título decía, güey le dedica una canción a su ex que acaba de llegar a la taquería. Y tú, no, no, no. Oye, ¿han sido el detalle romántico de algún millonario de casualidad? Ay, claro. Sí. El güey que dice, eh, ¿cuánto puedes? Chécate, mi amor. Yo, ¿qué sé? ¿Aquí? Y que estás tú ahí en un resort, en la primera malla esperando a que le pida el anillo. ¿Verdad qué pasa? Y no importa cuánto cobres, dices, me veo bien pendejo. Son más los meseros que la chava a la que le está pidiendo la mano. Te juro que sí, que está el mesero así. Sí. Y la gente está cenando. Sí, está cabrón entre ellos. No mames. Está cabrón. Sí, está cabrón. Como si hubiera contado un pianista del italiano. Sí. Pero ¿sabes qué? La neta, ahí, por eso se cobran más caras. Claro. Exactamente. Siempre lo hemos dicho, show privado se cobra porque no lo queremos hacer. Porque no. El precio es, no lo quiero hacer. ¿Por cuánto no me da flojera? Exactamente. ¿Sabes? ¿Por cuánto me aviento el pedo de que no nos volteen a...? El último que hicimos, no sabes, güey. Fue así como en no sé qué pinche pueblo en el norte perdido. En un rancho que tenía como muchas estructuras adentro del rancho. Una era la casa, una era la casa de los invitados y luego había un salón de eventos. Y todo muy raro, muy chiquito el lugar, muy poquita gente. Nadie sabía quiénes éramos. No mames. No. O sea, la neta, güey, no era nuestro público. Sí, vos llegas a Sanjarito de mis huevos. Además, eran 15 años una niña, güey. No. Este, una niña de 15 años que le vale verga, Rey. Te juro por mi vida. O sea, neta, le vale verga. ¿Cómo que lo compraron? ¡Una verdura, esa! ¡No, gente! ¡No! Ahí me miraron los rey. ¡No, cómo! ¡No, show! ¡No, show! ¡No, show! ¡Exacto! 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 ¿Con toda niña nada, güey? Espérate, siempre tenemos un momentito antes donde tomamos una foto con la niña de los 15 años o si es una señora o si quien, o sea, con quien sea que nos haya comprado el show. Pero que las pagaron lo suficiente para que fueran chambelanes, ¿no? Tienen que hacer el baile de la gente. 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 ¡Carga! ¿Por qué llevan espada? Llegan al baile de la gente de espada, güey. ¡De nuevo! Así como saquitos militares. ¡Yo quisiera! Con micrófonos así de diadera. Con las manos desocupadas. ¡Wow! Entonces nos tomamos la foto y en el momento como que aprovechamos para decir cuál es tu canción favorita, como para en el show, así de, ah, esta canción se la queremos dedicar a, ¿no? Fuera. Y así de, ay, nos gustaría que nos cantaran una canción que le canta un papá a su hija que canta, ¿sabrá Dios quién? Sí, o sea, como si fuera un grupo de boda. Sí, sí, cabrón. Oye, no, es que, pues, no. ¡Cóntate la amiga de mis ojos! Es que vamos a ver las canciones de Rake. ¡No! Es que verga es para que se contratas, idiota. ¡No! Pues bueno, ya con eso nos subimos al escenario y, güey, de verdad, había, yo creo que tres niñas sentadas en una mesa de un lado, que estaban muy emocionadas de que estuviéramos ahí. Y te llamas, ¿no? Y te llamas, ¿no? Y te llamas, ¿no? Y te llamas, ¿no? ¿A ustedes tres? Claro, ¿no? ¿Una cada quien escoja uno? Sí. Y, güey, a ustedes, para ustedes el show. Y así fue. Y siempre es igual, ¿eh? O sea, digo, hay veces que no está tan culero la experiencia. Un show privado bueno es raro. O sea, siento que por lo general siempre es algo que no querrías hacer. Y siempre te sientes como prostituta. O sea, como que, aunque te estén haciendo mucho pedo, son, ya sabes, 100 viejas locas emocionadas. Dices que dices, no, pues, güey. Que evidentemente tienen muchísimo cielo que tú corres cabrón y dices, verga. Para contratar a Rake. Para contratar a Rake y decirles, es que no me sé ninguna de Rake. No mames. ¡Chinga tu madre! No mames. No, es que no se ve ninguna. No. Y ni siquiera mamoneando, ¿eh? Como nomás así de, qué pena, ¿no? No sabemos quién es. Hijo de perdón, mi papá estaba necio. Yo quería un toro mecánico, güey. Sí, Rake, güey. Yo quería el recodo, pero pues no dio el budget. Son muchos, pues. Hay que pagarle a más. Necesitamos de 14 años. Entonces, pues, no. No, pero de hecho, después de nosotros salieron Los Ángeles Azules, ¿o quiénes? Ah, virga. Los Ángeles Azules. Invítenme ese... Y ya más, ¡Uh, esto sí! ¡Uh! Cállate la boca, porque en real sí estuvo bien feo, güey. Salimos nosotros y cuando estábamos ya saliendo del lugar, oímos a la gente que ve... ¡Uh! Es que es justo eso. Y si no es al revés, lleva a Los Ángeles Azules a una fiesta en Interlomas. Ajá. Entonces, ¿qué pedo, güey? ¿Es la fiesta del chofer o qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No. No. ¿Qué? No, pero... No, pero... No, pero yo también, güey. Pero justo no es el target. O sea, en general, tú llevas a Los Ángeles Azules a una fiesta en Interlomas. Sí. Difícilmente va a prender, ¿no? Güey, pero es que, ¿sabes qué? Yo tengo como... No sé si estoy a poco con eso, porque también se puso de moda hace unos años. Sí. Que ahora toda la fresada es bien banda. Es bien banda, sí. ¿No? O sonreír, o sea, al lado de la Tusa, al Full, o güey, Acábame de Matar. Sí, verdad. Un Cristian Nodal. O sea, güey, yo fui a una boda de la niña más fresa chilanga de las fresas chilangas en Valle de Bravo, en el rancho de 200 millones de dólares, que, o sea, está al lado del Lavo, pero también está al lado de la Vándaro, porque todo el terreno. Ajá. Este. Los Ángeles Azules. Sí, sí. Pero fueron la banda de boda, porque además tocan pinche seis horas. O sea, ya te los hace encontrar más de un evento. Ah, no, claro. De cuando llegaron Los Ángeles y dicen, no, otra vez les vamos a romper su madre. Ahora sí se lo supieron, mi churro. Sí, está cabrón. Los Ángeles Azules sí son muy ese target de... Ellos sí están acostumbrados a los privados, güey. Sí, cabrón. Sí. Imagínate. Pero también es raro, ¿eh? Porque sí te expones. O sea, porque si te metes a casa de un narco, por ejemplo. No, claro, güey. Ellos deciden si te puedes ir o si no te puedes ir. Claro. Y toca más. Ya no me sé ninguna imagen. Es que ya no es cansado. Sáquenla de Barney, que no va a llegar a mi sobrino. Barney es un dinosaurio. Viva nuestra imaginación. Mi mamá, ahí está. Es contento, pedrito. Es que el otro día estábamos escuchando un audio de cómo era realmente la voz de transacciones de algún narco muy famoso. Y yo pensé que hablaba como muy intimidante, así como, hey, ya te tenemos todo acá. Parece que estás pidiendo la contención de un mueble, güey. Ajá. Dos metros, dos metros, medio, la madera de enojado. Y dice, este güey puede pagar la deuda externa del país. Y lo escuchas y, ah, no, 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 no. Es más, tengo parientes que hablan así. ¿Qué estás hablando? Sí. ¿Cómo no? El otro día estábamos cotorreando los rakes, este, con, no me acuerdo qué amigos chilangos. No sé si me unía todo, de hecho. Claro. Que si, ¿qué está más culero? El acento como el... O el equivalente del chilango. Yo creo que está más culero el equivalente del chilango. Parece que agarraste un canso y le hiciste así en el cuello. Si, 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 si está peor. Y para mí el que más le salda, no lo puedo evitar. El yucaté. El yucaté. Por supuesto. El yucaté. El yucaté. El yucaté. El yucaté. Por supuesto. ¿Y qué es lo que hay que ver? La esposa del Vivi, Calinda, hola Calinda, no nació pues, pero es yucateca, es de Playa del Carmen, de Quintana Roo pues, entonces le sale tan exacto, o sea, es nuestro hit, lo único malo es que no lo hace en queue, no se lo puedes pedir, y que lo haga, solamente, de que güey se echa medio que la mitad de una cheja y sale como que dice, ay, y entonces, cuando lo empieza a hacer, como nunca lo hace, porque se lo pide, se hace así de, y más cosas, y más cosas. Sí, güey, es muy cagado, güey, porque aunque te hable para pedir el rescate o secuestro, le dices, escucha bien, tenemos a la, a su hija, acá la tenemos, si usted quiere, le tenemos que dar a la hija, cuando usted deposite la mierda, que le debimos. Les doy la bala y les pago un show privado, ya mami, por favor. Si usted no se quiere meter en el problema. ¿Qué es la esa, papá? ¿Dónde la tiene secuestrada en Hacienda La Noria? ¿Qué dice Benito Bodoque que doscientos mil pesos? No estoy jugando, le voy a cortar un dedo. Ahí sí. Pero justo, güey, entonces, si te parece, vamos arrancando la anécdota. Venga, siéntete libre de decir y hacer lo que quieras durante la anécdota. Estoy listo. Ok, venga. Esta la manda Jero Huerta, mariposa traicionera, no sirve para ligar. Ok. Saludos, cotorros, un abrazo y que vengan los éxitos. Muchas gracias. Pues resulta y resalta que hace U, cuando iba en secundaria, en el receso, usualmente un prefecto era encargado de poner música y los alumnos podían llevar sus CDs para que pusieran dicha música. Yo me juntaba con un chico llamado Joel y él era súper tímido para eso de ligue y le di la idea de que cuando sonara una rola chida se la dedicara a su crush. Sonaba como una buena idea. El pedo, que él nunca llevaba una rola, así que le dije que esperara a que sonara una romántica y enseguida le mandara por un recado en papelito. Te dedico esta rola con todo mi corazón. Pues ahí nos tienes escuchando las rolitas que ponían y ninguna parecía la adecuada, hasta que suena mariposa traicionera. Esa es mi peor, güey. Ajá, no sabes. Me estás diciendo puta a la niña. No, no, ok. Bien, al escuchar Mariposa de Amor, mi mariposa de amor nunca jamás junto a ti, dijimos, a huevo, una canción donde ella es una mariposa, una cosa bonita y no puede estar juntos. Dijimos, órale esa rola. Otro cuate le llevó el papelito y se lo entregó. Nosotros ni prestamos atención al resto de la rola porque ya cantábamos victoria para nuestro carnal. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que de repente viene acercándose la morra con los ojos en lágrimas, gritándole que mi compa era una mierda y que en su vida le volví a hablar. Nosotros nos quedamos con cara de qué pedo. El Joel se agüitó y pues ahí nos quedamos consolándolo. Yo me fui con mi novia y le conté todo el pedo. Y ella me dijo que nos pasamos de verga, que esa canción no daba ese mensaje. Pues obviamente, me dedico a la planta, güey. Yo se me la dediqué a la de Sock My Dicky. Esa fue bien bonita. No, mames, mariposa, traigo. Y hay que poner atención a la letra tantísima. Y pues creo que Maná no tiene así ninguna que diga, se la dedico a mi mamá, ¿no? Rayando el sol, nada más. Es muy de San Blasco. Es que luego me pasa que no me detengo a analizar la letra de ciertas canciones que con el paso del tiempo digo, ¡Ah, caray! Y eso que acaban de decir, como la de, este, no tiene... La que canta este cuate, el guapetón. No tiene talento, pero muy buen amor. ¿Cuál? No tiene talento. Ah, exacto. No tiene talento, pero... Ay, tú qué divertido. Oye, le están diciendo que se ganó su lugar por puta. Sí. No te das cuenta. Aunque esa verdad no es algo que dedicas. Sí, no. Oye, Sabrina, sabrá que te tengo una canción. Oye, ahorita hablando de maná, ¿te ha pasado que te caes en el escenario o alguna cosa que digas? Verga, qué oso. Sí, pero ¿sabes qué? Más que el oso es como de, o sea, una vez me estrellé con el Vivi, que lo pueden encontrar en YouTube por ahí, con el Vivi, como que yo, el Vivi iba a cruzar el escenario de un lado para otro y yo estaba caminando hacia atrás, pero volteando para frente. Entonces, no lo vi y le pegó y el güey trae la guitarra y traía como la viada de que iba corriendo. Entonces, por no lastimar la guitarra, se cae y cae así, ¡tas! Como pues tal... Lo abraza como niño, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sigue en el piso. Sí, como borracho que se cae con su caguama. Es buenísimo. Esos videos son muy buenos. Buenísimo. Es bien cabrón, ¿no? ¿Cómo? ¿El alcoholismo? Pues sí, güey. ¿Sabes qué? Dices, no, espérate. Sí, porque... Si se me rompe un brazo, ahorita vemos qué pedo. Y luego es que va de cara a una licuadora y levanta la chica. Y la gente que empezó a decir, ¡ah, no, no! ¡Se mamaron! Ni lo ven, ¿no? Ni se cuenta, o sea, en el escenario va a ser un chingo de cosas que la gente no se da cuenta. O sea, lo sacaron en el periódico y es cuando lo vimos, pero siento que la gente es como de... Lo sacaron en el periódico. Sí, de esa. El capital de Tulancingo. Justo de esos. Fue como en Sonora. Se tropiezan los reyes. El accidente, el reloj de cajón. Al lado de uno de los reyes, deja seis cabezas en cancha de fútbol. A ver, démoslo solo. Esta la pone Volt BC. Me mandó a la verga porque no sabía inglés. Hola, cotorros. Mi verdadero nombre es Valeria Bada. Va para que sepa la banda. Y aquí les va mi bella anécdota que, como anteriormente dije, está titulada como... Me mandó a la verga porque no sabía inglés. En mis años, mozos... Supongo que es mozos, ¿no? Mozos de sexto de primaria aproximadamente en el 2015. Yo estaba clavadísimo... No, ma, de sexto de primaria en el 2015, güey. Cada vez está más chiquito los que ven este programa, ¿no? Qué gente, güey, ya. No, ma, déjenme nacer. ¿Dónde está? Yo estaba clavadísima con un chamaco en algas meadas. Mismo que me traía de su pendeja jugando conmigo a andar y cortar para después irse con otra niña e irnos rotando. Pero a mí eso me daba igual por la terquedad de querer estar con él. Pero bueno, después de tanto contexto, nuestra anécdota se desarrolla un bello 14 de febrero. Donde en la disco de cinco pesos de la escuela, mientras comía chicharrones con chingos de salsa botanera que embarraba mi blusita con lentejuelas innecesarias, enmarcando a un Mickey Mouse. ¡Guau! Qué bonito dibujo de la anécdota. Me aventé a dedicarle una rolita. La rolita era True Love de Pink. Una canción que habla de cómo amas a otra persona, pero cómo ésta al mismo tiempo te harta, daña y desespera. Un sexto de primaria, güey. Sí, ella ya andaba... Bueno, pero es que también así, no sé ustedes, pero también era así en sexto primero unos dramones, unas cantadas que dices, güey, ¿y sabes qué? Sí, 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 ni la conoces bien. O sea, es como su apellida, cállate la verdad. Ni te han dado a la madre, ni la mitad de lo que no sabes ni de qué se trata este pedo. Si es que te ha dado a la madre, espérate, que diga desimpuesto. Yo una vez, pero eso. Una vez de verdad. Y sacó un disco completo pa'l sátil. Pero empinaste, mi amor. No, pero yo una vez en sexto de primaria real, güey, le compré unos calzones a una niña, güey. ¿Qué compras? Pensé que eso estaba cagado. O sea, dije, es un bonito detalle. ¿Y qué dijo la niña? Pues llevó a su mamá. No, mamá. ¿Por qué le estaba regalando calzones? Pero te ocurre que mi inocencia fue... Pues es un detallito. Un detallito. ¿Puedes pasarle un tallón? No, pero sí. ¿Puedes pasarle un detallón? Un detallón. ¿Puedes pasarle detallones? Sí. Pero tú estás pendejo en sexto de primaria. Güey, no mames. Tú tenías tu cruce de sexto de primaria. ¿Te imaginas? ¿En sexto de primaria? No. ¿En dónde compraste ese calzón? O sea, te fuiste tú solito gratis. En el outlet, güey. Pero, o sea, fuiste tú a decirle a tu papá que quiero ir a comprarle un detalle de calzones. ¿Estaban sexys o estaban de que normales? Pues eran rosas como con holanes. Pero, güey, te juro que en mí, jamás en mi vida me pasó por la mente. Uf, cómo se te van a dar puestos. Ajá. No sé si por eso se los das, ¿no? En medio de... Unas calzones. Te trajo unos cacheteos de encaje. Te van a armar. Es que, literal, así lo veo yo, güey. Las calzones así de, te quiero que te los pongas. Y chenilla del otro. Toma, para esos labios de sucones. A ver, la rolita Halo de True Love. Es una canción que habla como ambas otras personas. Como esta, al mismo tiempo te da harta daña y desespera. Algo muy profundo e incomprensible para un amor de mi primaria. Y bueno, tras el anuncio en la disco de que Valeria Bada le dedicaría esa canción a este escuincle caguengue. La canción fue puesta y el niño al escuchar la palabra fuck dentro de la canción y solamente entender que esta es una grosería y tener un conocimiento y comprensión del inglés equivalente al que Ricardito tiene del español. Ay, bueno, ya voy. Ay, voy. Ay, voy. El idiota este... Qué pesado se lleva. El idiota este pensó que yo le estaba mentando a la madre. Y me aventó su refresco, un huevo de los que adentro tienen confeti y se salió a darse su primer beso con la niña que vivía cambiándome mientras yo me quedaba preguntándome qué fue lo que hice mal. Desde ese entonces, mis historias de amor son una mierda. Ja, 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 ja. Los amo, cotorros. Gracias por hacerme feliz la vida. Un saludo a todos mis amigos cotorros. Pues por prevención. No me dedicas una niña. Había tantas buenas del español que sí sabes qué dicen. Oye, todo lo que canta Armando Manzanero tan bonito. Que salgas tú con pink. Que así que digas en la disco. ¡Uy, el maestro Manzanero! ¡La huevo! Siempre salen. Ya en la peda sí eres de escuchar así, José José... Sí, 100%, güey. Sí, nosotros también somos muy de... En la peda es Luis Miguel, así de mi rey. ¡Oh, no mames! Ese es el más palote, güey. Hasta nos cambió la forma de hablar cuando escuchábamos a Luis Miguel. Sí, ¿cómo dice? ¿Te lo has ido a topar? No, cabrón. Fíjate que no. O sea... Es un unicornio. Tenemos muchas... Sí. O sea, no sale. Es el más. Es el más. Sí, es el más. Y además como que siento que sí ha de estar bien pirata. O sea, como que no sale, no hace, no... Lo que acabas de decir. Sí vive en otra realidad completamente. Exacto. O sea, vive en un mundo donde... Sí, es el sol. Sí. Sí. Y sí es. Sí, sí es, güey. ¿No? O sea, digo... O sea, jamás en la vida vas a tener una foto de Luis Miguel saliendo del Seven. No. Con sus zigs así. Su bolsita así. ¿Para qué taxos? Yo tengo salsa aquí. Está siento que no come el resto de las cosas que comemos los demás. No lo veo ahí. Dice, no me voy a lanzarte por un paquete taxos así. O sea, es que traen un bigote de cajeta. Sí, hay que pedir cosas bien exóticas, ¿no? Sí, va a estar morir de Strix a unos 20. No, 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 no. Es más de que quiero un pesco de papelado con coca. No mames, güey. Pero sí, sí es un güey sumamente... O sea, es ese tipo de estrella, ¿no? Sí. Como que hasta la gente dice... No, yo creo que murió en el 86. Y ahorita tiene un dog. Hay un dog, 100%. Sí, sí. Ese es el tipo de güey. Sí, sí. Como que siento que muy mucho... Y lo hemos platicado ahora con lo de la serie. Y sí, que sabes que el BB sale en la nueva temporada. Sí, sale de guitarista. Ajá. Este... Como que él creció en un tiempo donde, neta, tu vida se trataba de convertirte en un mito. Exactamente. ¿Sabes? Exactamente. Y creo que los artistas de ahora no son así. Es al revés. Son gente. Ajá. ¿Sabes? Y... Están como muy en contacto. Ajá. Y viven, si quieres, muy cabrón. Pero... Están... Están... Son accesibles. Las de Trivius, estoy aquí con ustedes. Aquí. 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 Aquí con este par de pendejos. Aquí para salir en YouTube. ¿Y si es cierto? Ya, deja de buquearme, pendeja. Oye, Talina Fernández. ¿Tú ves que Luis Miguel hayan de platicar? Pero este par de idiomas. Es lo malo. Ahorita los músicos sin gira se quedan sin excusa. ¿Qué? ¿En dónde vas a tocar, Chuy? Si te digo la neta, es otro estilo, güey. O sea, ¿por qué? Luis Miguel es el sol, ¿no? Es indiscutiblemente la historia más... Digo, el artista más importante de su generación, de nuestro país. Sí. Pero ahora piensa en los... O sea, en un Balvin, ¿no? En una Luma, en un Bad Bunny, ¿sabes? Es que a nivel de éxito, pues no se compara. No se compara. Incluso tiene más varo y son mucho más... Más toro. Y en tres años. Exacto. ¿Sabes? Exacto. Que también a ver qué pasa. Yo creo que los tres que dije tienen capacidad de seguir y estar y ser lo que son por muchos, muchos años más. Pero, te digo, a pesar de que estos güeyes son unas, son unas estrellas de ese tamaño que son, el estilo es diferente. Exactamente. Y son divas también. Ajá, claro. Pero... Pero es otro tipo de diva. Ajá. ¿Sabes? Yo tampoco es que sea el más alivianado, güey. Tú me conoces. No es que yo digas, no mames, güey, qué bato tan divino y tan... Todo claro que sí. Pero, ya no es este tema como de, antes de que llegue, quiero que hablen con los cotorrizos y que les digan que no me vayan a decir ningún comentario de esto. Eso. Y que no me vean a la cara y se rían cuando me están haciendo... Y diría el cámara uno que nada más me agarre aquí. Ajá, y me mueves esta lámpara aquí y entonces, porque no sé qué, ¿sabes? Como que todos, que a la lámpara sí le hubiera pedido. Ya que estamos en eso. Ya sí, ya comienza. Este... Y que si se bañe el yerri. Por favor, súle ese cargo a la persona, porque no sé quién, pero huele vinculé. No sé de dónde viene, pero está agacho. Huele como sudor de pliegue. De pliegue. Como acepito de dos días. Así ya, como cuando llevas dos días que no te bañas y no huele fuerte. Pero que no fuese toda la curiosidad. Verga, no, sí ya. Ya, ya, creo que sí. Que te haces hacia atrás de la oreja. Agá, agá. Te acabas de bañar el desputa. Chila. No, pero justo, sí sobre ese tipo de artistas, güey. Cabrón. Y ahora es más un pedo de convivir, estar con ellos, presentes en stories, haciendo videos, en que la gente te sienta cerca. ¿Y tú crees que Frank Sinatra iba a subir stories? Sí. Oh, Dios mío, muchos me han estado preguntando. Que si sí me llevo por la magia. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo la ven? A ver, sí o no, aquí voten. Oye, pero hablando de las fotos, ¿cuál es la foto más random que te han pedido? Así que estés en un lugar que digas, no mames que me estás pidiendo una foto ahorita, güey. En el baño. Sí, me ando. En el baño, en el aeropuerto, ¿hace cuánto? No, no, pues no. ¿No? Sí, es bien raro. Es que es de... No mames. No mames, güey. ¡Pingador! ¡Pingador! Así me han dicho a mí, güey. Es lobo. Sí, pero entiendo, o sea, si yo te encontrara en el aeropuerto, sí me esperaría a que ya te la sacudes, te la sacudas. Me termino, me lavo las manos, sí, pues ya, 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 ya. Sí, no, pero justo platicábamos el otro día que nos tenemos ya muy bien amarrados al aeropuerto, entonces está bien difícil que me veas en el aeropuerto. ¿Meta? Ajá. Porque ya tenemos ya el sistema derecho. Nueva, nueva, a la izquierda, sobre las escaleras. Donde nos escondemos, pum, 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 y ya cuando es hora de subirse el avión nos subimos al final. Ah, claro, nosotros todavía no tenemos tan dominado, güey. No sé cómo le hacen, es un grupo de güeyes, poca madre, porque no mames qué chingo que sean tan fans, cada vez que regresamos de un vuelo están así los seis. No, aparte cada vez son más, cada vez son más, al principio eran como dos o tres, pero entonces de repente llegamos al aeropuerto y echamos es lo bello, hasta como que si te hacen señaladas, escuchas, cocú, 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 cocú. Y me subimos, me subimos preparando el sol, güey, ahorita vengo caballero. No, justo le dije a uno la última vez que llegamos al aeropuerto aquí a la Ciudad de México de, o sea, ya tienes todas, el día que me apestaba culero la boca, el día que venía en shorts, el día que venía cansado, el día que me cortaron, el día tienes todas. Y le hace, ¡ah, huevos! ¡Ay, que soy de paz! Pero un día me vas a agarrar, o sea, un día me vas a agarrar mi peor día, vas a decir ese güey es de la verga, pero las otras siete fui de huevo y te lo pido. Y las otras siete, güey, que las siete. No te lo pido en las primeras, güey. Y si nos pasa a nosotros, tú vas a tener una que es fan así de ojete, ¿no? Que tiene tatuado en la espalda de este tamaño. Sí, 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 lo que pasa es que te digo, ya nosotros como que pasamos nuestro momento de que éramos la novedad y que le gustábamos a los chavitos. Ok. Entonces ya como que, no sé, somos otro perfil. Porque ya, ya, o sea, también vivíamos un chingo eso, el tema de la gente en el aeropuerto y así, a mí no me gustaba, porque como que a mí me gusta atender a la gente bien. Sí. Cuando, cuando, cuando estoy en el espacio mental, cuando, ¿sabes? Te vas bajando de un avión, todo, güey, sudado, apestoso, con la boca oliéndote a madres. Eso, justo. Y de repente hay literal doscientas chamacas. Aparte, no nada más gente que, que, que se dedica al entretenimiento. En general, cualquier persona va de malas al aeropuerto y me dice, uh, a huevo, hoy vamos a estar en el aeropuerto. Es el peor lugar en el que puedes agarrar a quien quieras. Claro. No mames, primera clase, a huevo. Uf. Como dísimo, güey. La envidia, pobre. La envidia. Ay, a ver, o sea, no me imagino las giras que se han aventado, o sea, de lo pesadas que son. Cuando la gira está full, cuando se puede, o sea, es estar todo el tiempo under y luego es que la, la gente no lo entiende, pero tú también como artista lo debes de comprender. La gente no, no, no tendría por qué entender. Claro. O sea, al final son fans y están ahí porque te quieren, güey. Claro. Y consumen tu producto. Uno, uno, uno siempre hace el intento de que se lleven una buena impresión. De, 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 de poderles dar, de, dar, no sé, no sé, el gusto de que, de que, de que la persona a la que te le acercaste sea buen pedo y, y todo. Ya también del otro lado, cuando la, la, la quinta petición es, ¿ahora le puedes mandar un saludo a mi cuyo? Es, no, ya no le va a mandar un saludo a tu cuyo, no la va a ver. No, lo que pasa es que, a ver, al final, yo lo que opino, así, al Chile es, no tienes obligación de nada. No. ¿Sabes? La, la única obligación que tienes es, si yo te voy a comprar un boleto, menos reírca. Exactamente. Ya de ahí. Sí. Si yo te encuentro afuera de tu show o en el aeropuerto al día siguiente o donde sea. Sí. Tú, qué lindo. Claro. Yo me puedo acercar y a pedirte una foto. Y tú, si eres inteligente, me la das, ¿sabes? Y no estés muy jodido de lo que tú quieras. Pero no es tu obligación. Ah, no. No le debes nada a nadie, ¿no? Claro. O sea, como yo la veo boba por ahí, o sea, yo trato siempre de ser lo más amable que se pueda, pero si un día es un día malo, es un día malo, ¿sabes? Oye, yo sí conozco gente que sí dice. Es lo que la gente también quiere. No estoy chingando. Sí conozco gente que sí. Yo también. A mí se me hace muy fuerte. Yo tampoco. Yo no podría hacer eso jamás en la vida. Yo lo más que puedo hacer es como de, híjoles, ahorita te la voy a deber. Ok. Gracias. Sí. Y igual en Latinoamérica es enojada. En Estados Unidos le dices a alguien, perdón, ¿no? No, mames. Perdón yo que te molesté. No, mames. En Estados Unidos se agarra y se agarra y lo avienta y se la jeta. ¡Huevo! ¡Te amo, güey! ¡Mamá, agárralos, porfa! Me lo aventó. Sí. ¿Se agarrabo en mi loco como lo aventó? Sí. A huevo. No, pero aquí sí es como de, chinga tu madre, yo te compro tus discos. Por buena gente me los compras. Exacto, porque te gusta que cante. Ajá. Pero de eso a, tengo que estar aquí tomando mi esposito contigo. Como es tú, de buena onda lo haces. Exacto. La verdad es que a mí no me nace no hacerlo. Pero sí entiendo que hay gente que dice, no, güey. Yo en la peda es cuando no se me antoja. Ok. O sea, si estoy en un restaurante y estoy empedando con unos amigos y de repente llegas y ya me siento medio chueco. Híjoles, no, te la debo para la próxima. Porque ahí sí te puede jugar en contra, güey. De repente ves un video de chueco y ahí, este pendejo. Repalme este cabrón. O sea, justo. No, en realidad no es tiempo que nomás no se me antoja. Sí. Pero también se vale, cabrón. Sí, pues somos gente, todos somos gente. También se vale que nos antoje. Sí. De hecho, le van a ver muchos comments de gente molesta por lo que sea. Sí te ha pasado, ¿no? Sí, güey. Sí. A ver, esta es de Pepe Villanueva. De aquí soy, te casas conmigo, la titula. Hace unos años, como buen morro mamador, tenía la costumbre de ir a los conciertos solo. Bueno, sabes que los eventos se disfrutan más sin gente castrosa que quiera grabar o te esté molestando de que sí quiera ir. Era el año 2018 y fui a el hoy difunto 212, festival gratuito muy famoso en Guadalajara, llena de tordos raros, marihuanos y traficantes de chela. Que por ser público no dejaban meter bebidas embriagantes, pero nos valió madre y pisteábamos como maunieto. Justo ese día, me encontré curiosamente a mi exnovia, con la cual había ido un año atrás al mismo evento y no tenía más de dos meses de haber terminado nuestra relación. Como buenos adultos, nos saludamos y le ofrecí ir a ver juntos el toquín de Siddhartha. Y por supuesto, ella toda pendeja aceptó. La llama aún no se apagaba. Spoiler, no mames cómo puedes confiar en tu ex. Cabe aclarar que era nuestra banda favorita. Ya entrados como buen vato pendejo, decidí dedicarle la rola de Únicos mientras la cantaba. Todo iba bien hasta que en plena rola que le dediqué, se me ocurrió hacer la pendejada de pedirle un anillo que ella tenía, su anillo favorito. Un anillo que compró en su viaje a Roma y lo bendijo el Papa. No es mame, sí lo bendijo el Papa. Estamos muy bien. Sí, ya que te bendiga un anillo el Papa es súper guay. O sea, ya para que te acerques a él. Y además me digas, bendiste mi anillo, eres hijo de político. Si tienes todas tus extremidades, evidentemente tienes un chingo de privilegio. Sabemos que hay otras formas de llegar. Sí, si no llegas bajo el poder de una fundación, es muy difícil. Tienes mucho dinero, definitivamente. Ahí va. Todo esto para hacerle un pleno concierto, como que le pedía matrimonio y la gente muriera de ternura, pensando que era un momento romántico. Pero sorpresa, cuando empieza una canción movida y entre la putiza, aventé el anillo al quinta de la verga para jamás volverlo a ver. Quedé en shock y lo único que pude hacer fue cagarme de risa y decirle, al rato te compro otro. Ella era un encanto y no me la hizo de pedo, aunque evidentemente se aguitó. Después de eso tratamos de volver, pero mi karma de ese día llegó cuando se empezó a coger un güey de su carrera, cuando yo ya estaba bien enculado. Oye, ella es feliz con el güey que me puso el cuerno y yo con mi respectiva pareja. Ya no nos hablamos porque tuvimos un final feliz cada quien por su lado. No mames, le aventaste el anillo del Papa. El anillo del Papa. Yo ahí sí te mandaba a la verga. No mames, el bebé de moglio. No mames. Ya se fue. En un concierto de ciudad. Imagínate que te lo hubiera bendecido Juan Pablo II. No mames. Uy, sí, sí. Oye, bueno, no te lo quería bendecir, pero le diste un vaso de agua y parecía que aventó así. Tú dices que te lo bendició. Bendijo, bendijo, bendijo. No mames, es que creo que eso lo platicamos Ricardo y yo. Este pedo de forzarte a proponerte en público, güey. Sí es muy incómodo, güey. Sí, sí. O sea, por más que lleves años con la pareja, es un pedo de... Realmente le estás pidiendo que sea tu novia tú o le estás pidiendo que sea su novia el estadio completo. Sí. Me acuerdo que hablamos de eso con Poncho de Nigris. Y decía, no, está de la verga eso. Y le pidió matrimonio en multa y medio. Ya sé quién es. Sí. ¿Ya lo ubicaste? Sí, sí, sí. Es de Big Brother, ¿no? Ajá. Justo. Sí, Morel. Oye, ¿a ti te ha pasado que proponen matrimonio en proceso tuyo? Chingos. Sí, mucho. Mucho, mucho. Que te pide subir y así. Ajá. Sí, pero no. O sea, el show es el show, está estructurado como está y no tenemos tiempo para mamadas. Pero... Pero si quieres proponer matrimonio desde tu asiento... Claro. Con mucho gusto detenemos un segundito y así de, mire, qué belleza. Y todo el mundo voltea y apuntan el bus y guau, no sé qué. Sí. Pero sí. Ajá. ¿No te ha pasado que dicen que no? Nunca. Eso sí nunca nos ha pasado, ¿eh? No. Estaría incómodo. Estaría de huevo. ¿Te imaginas? Sí. Y pues bueno, el boteo sencillo. Se llama el pendejo de la fila H. Sí, güey. Sí. No, no mames, va a ser horrible, güey. Yo por eso el anillo lo propuse en un cuarto, solito. Se me llegan a decir que... Se me llegan a decir que... Sí, sí, claro. Eh, güey, si te dicen que no, te avientas tú los dos solos. Sí, aparte se me cayó la caja, güey. Yo no lo quería proponer así. Creo que nunca lo he contado, ¿eh? Creo que ya en un episodio, sí. A ver, yo si quiero en mi historia, perdón. No, no se la sabe. Yo no lo he oído todavía. La corta, si quiero. Resulta, yo traía el anillo ahí en un anillo. En la maleta. Y le dije a mi novia, este, como de, ayúdame a desempacar. Entonces yo dije en algún momento, eh, encuentro, encuentro como el instante. Pero saco mis gorras y se cae, güey. Se cae así la caja. Y en cuanto ya la está recogiendo, yo estaba así. ¿Por qué sí me puedo? Ella pensó que era una caja de reloj. Ah. Y yo dije, no, esa hora nunca. Entonces le cayó y yo estaba así, ¿te quieres que sea conmigo? Pero si me llegaba a decir que no, no pasa de que chilló una hora. Ajá, ya ni modo. Y a mí me ve, nada más la deliría a mí me dice, puede. Deja de chillar, joven. Por favor, ya hagas de silencio. Nos están diciendo que hay una señora de 40 que no deja de gritar. Y están los niños dormidos abajo. Ah, soy yo. No, pero no te digo que no. No, no me juro. Qué bueno. Digo que sí. Menos mal. No se emocionó tanto, fíjate. ¿No? No. Se emocionó más cuando le he comprado cosas como un iPhone o así. Yo creo que yo también hubiera emocionado más. Sí, esto es verdad. Güey. Pensé que iba a llorar y se iba a privar. Y fue, ah, es casi emocionado. Sí, como de, vamos a la venta, huevo. Güey, pues está padre. Sí, no, y la conozco de hace ocho años. O sea, sé cómo reaccionó. O sea, ya están casados. No, todavía no, por la pandemia. Ok, pero sí. Pero ya está comprometida. Pero viven juntos. Vivimos juntos. Sí, a eso me refería. Sí, exacto. Y los papás de Charin se acaban de enterar por este episodio. De que vivan juntos. No, pero también a esas alturas que le tengas que ocultar a tus papás que vives. Ya, suegros, ya no mames. Ya, 2021. ¿Saben qué no he hecho? Lo que les preocupa es eso. ¡Parpador! Que falta de respeto para los señores. ¡Ay, cabrón! No mames que no se rompió. No mames. Guau. No sé de qué pinche video está hecho ese vaso. Buen vaso, ¿eh? Es que es de las MLL. Está hecho de luchador. Ahora tú me vas pasando. Ok. A ver, esta nos la pone Rolando Ando. Ok. La anunció muchísimo, ¿eh? Así de que, alarma, si estás comiendo no la leas, si eres muy sensible, tampoco. Ay, a ver, a ver. A ver, si es cierto. Guácala. Después de esto no querrás comer en restaurantes o por lo menos serás más amable con quien maneja tus alimentos. Trabajaba como capitán de meseros en un restaurante de alitas. El trabajo siempre me gustó. De verdad me agrada dar un buen servicio y ver que la gente que atiendo esté contenta y que se sientan a gusto. Ok. Como en todo lugar, siempre hay un nefasto que piensa que no le va a pasar nada por ser grosero o que no hay consecuencias para sus actos. Pues llegó ese día. Eran cuatro cabrones con pinta de godines, pero con un modo muy déspota de hablar. Espera, si va de canciones esta. ¿Te cae? Es raro, ¿no? Pues date la mirada, ya vas a la mitad. Sí, exacto. Ya quiero saber qué pasó. Ya es otra cosa. Con las alitas. Felicita a las alitas. Eran cuatro cabrones con pinta de godines, pero con un modo muy déspota de hablar. Todo el paquete completo, pedían las cosas de mal modo. Cuando le hablaban a una de las meseras, hacían ese pinche ruidito que me caga de ch-ch-ch. Eso es. Además, tuvieron problemas con otra mesa donde estaba una familia muy tranquila, pues ellos venían en un plan muy mamón. Empujaron con las sillas a esa familia y toda la noche tuvieron una actitud grosera y aparte muy sucios para comer. Ya saben, escupiendo los huesos en el suelo y hablando... Ay, no mames. No, pero es fácil lo retiran de la chingada de aquí, güey. Cuando llegó la hora de que pidieran su cuenta, ellos dijeron que la chela estaba rebajada y que las alas estaban muy picantes y que les había faltado aderezo. Cabe mencionar que el aderezo se regala con cada orden de alas, pero el vasito de aderezo extra se cobra. Esto último se los expliqué y les valió madres. Fue un pedo para que pagaran apenas entre los cuatro juntaron para una pinche cuentita de 680 pesos. Y en la charola de propinas le dejaron a la mesera los huesos de unas alitas en la nota donde decían... No, no, güey. Y yo le escupo en la frente. Y yo también. Para que tengas algo de tragar. Eso le pusieron en la nota, güey. Hazme el puto favor. No, mames. Es el peor que es de la historia. Esa nota no la vimos hasta que se habían ido. Y nos tuvimos que quedar con el pinche coraje. Cuatro días después vuelven a ir los mismos cabrones y llegaron medio entonados. Ya es el pez. Ya olían al alcohol y yo le dije a la mesera que yo los iba a atender. Pidieron su comida. Yo, el gerente, doy yo. Dame chance a mí. Van a probar el nuevo sabor flema. No puedo, güey. Pidieron su comida con la misma pinche actitud de la primera vez, pero en esta ocasión estaba listo. Pidieron unas alitas incomibles nivel 5. Esas alas son muy picosas, llevan mucho concentrado de extracto de chile. Pero le dije al chef que en vez de rebajar el extracto como siempre las hiciera, especiales, es decir, que picaran a lo bruto. Y comienza el agasajo. Pidieron micheladas y en cada tarro de ellos todos los meseros y meseras escupimos nuestra respectiva aportación de saliva. Y como esa michelada tiene varias salsas que no se notaba y luego la cereza del pastel, me llevé un vasito de aderezo al baño bien escondido y le puse aderezo. Es la chaqueta más perversa que he realizado en toda mi vida. Qué bueno, güey. Bien merecido. Esa peli que dice esa hueva. Es que, güey, darle buena propina a un mesero es comprar un seguro. Cien por ciento, güey. Qué bueno es que después de todo esto el güey le dice, oye, me quería disculpar por lo del otro día. Perdón, andamos en un muy mal momento, acabo de estar aquí con mi madre. Es lo que está comiendo una copa de un gallote. Y la neta, a mí me van a venir aquí. Es mi re favorito. Le voy a dar una disculpa. Obvio no llené el vasito, pero sí quedó una buena parte. Y además lo rellené con aderezo ranch, pues le servimos sus alas picosas, sus tarros de michelada con escupitajos y su aderezo con mecates. Nada más nos cagamos de risa viendo cómo enchilaban con las pinches alas picosas y el aderezo se lo acabaron. Y me piden más. Pues total, les llevo otro vaso de aderezo del normal esta vez. Sin embargo, al probarlo, me llaman otra vez y me dice el cliente, No mames, cabrón, tráeme del primero que me diste. Ya sé que me los vas a cobrar, pero estaba más chingón el primero. No mames. Yo casi lloro de... Sabía como a cloro el primero. Como a capito mojado, pero rico. Como a jerga de cocina. Yo casi lloro de la emoción al saber que a él le había gustado tanto mi semen que pidió más. ¡No, güey! Porque confesé a mi equipo de meseros que contenía el primer vasito de aderezo y les dije que con esfuerzo llenaba otro medio vasito. Y así fue. El segundo todavía era sabor a mí, pero el tercero, cuarto y quinto... ¡Sabor a mí! Y dice, pero el tercero, cuarto y quinto fue con sabor a Richie, Rafa y Eric. ¡No! Hasta el de la barra le entró al desmadre. ¡No, mamá! ¡No conforme con eso! Los güeyes pidieron más chelas y una botella. Como siempre no dejaron propina y se fueron bien pedos, pero como acabaron fumigados, se quedaron dormidos en el estacionamiento de la plaza. Al acabar el turno vimos su carro y se me ocurrió desde el segundo piso una rociada de balines provenientes de una pistola de aire comprimido que usaba para mi protección. Pero al darle a los vidrios desde lejos, ellos pensaron que eran balazos de verdad y despertaron bien espantados y salieron en putiza de la plaza en su Chevy con el medallón estrellado y la ventana del copiloto rota. ¡Wow! Ese día le di una orden de hamburguesas y unas chelas al de las cámaras para que quitara ese video y descompusiera la cámara del estacionamiento. Desde esa vez, a cada cliente mamón le toca el aderezo especial. Moraleja, nunca trates mal a quien manipula tus alimentos. ¡Jamás! Saludos a todos los cotornos meseros, éxito en todo a todos los que hacen posible la cotornisa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buena manera! ¡Nada que ver con las canciones! Es que de fondo estaba rico. ¡Qué placer tenerte aquí! Sí, gracias por invitarme. Eres un chingón, güey. ¡Qué relajado! ¡Qué buena onda! La gente te va a amar. Obviamente ya te ama. Y ahora en esta faceta de echando desmadre, güey, el doble, neta. Además de que lanzas canción con Maluma, algo que quieras que podamos ayudarte a difundir. No somos Talino Fernández, pero... Exacto. Primero que nada, quiero saludar a Talino Fernández. A ver si no me quieres invitar a tu programa para no tener que seguir haciendo esto. No, pero gracias muchachos. No, al contrario. Tenemos canción nueva con Maluma. Vamos a seguir sacando mucha música. Voy a estar en La Voz. El Bibi está en Netflix, en la serie Luis Miguel. Y el Julio escribió canciones bien bonitas. Y vamos a estar aquí chingándole para que nos sigan bien. Pues ahí está. Aquí vamos a dejar todo. Dejamos también el contenido exclusivo para que se suscriban, lo prueben. Y los que no, denle like y compartan. Es lo único que pueden hacer. Es gratis, hombre. Ah, no sabía. No te había entendido. ¿Qué? Es que... Dale, dale, dale. Había entendido mal. Me explicó a mí una situación. Les quiero enseñar un video que recibí. Ok. Hola, ¿qué tal? Ay, cabrón, espérate. ¿Qué manda de ellas? Chingado. Una amiga te quiere mandar saludos. Te va a saludar mi lindy. ¡No! Esa sí es verdad. ¡Sí! Hasta yo me emocioné y solo con el lobo. El siguiente disco. Espero que te guste también. Me han dicho que te gustan mis canciones. Güey, estoy así. Conocerte que yo también te sigo. Así que nada. Estamos contentos a conocernos. Sé que vas a estar con Jesús. Dar un abrazo muy fuerte que hace mucho que no lo veo. Y con todo el bicho es muy difícil viajar. Pero bueno, espero que se termine pronto. Güey, nunca había sentido algo así. Güey, nos buscamos y pasamos un buen rato, ¿vale? Un beso muy fuerte. Gracias por escucharme, tío. No ma... Se rifaron. No ma... ¿Quién fue? No ma... ¿Cómo vas a parar de la silla? Sí, no ma... Pátenmelo, por favor, 20 veces. Güey, no mames. Mil gracias. Güey, qué chico. Es tu cara, Daniel. Güey. Oye, le mandamos un besote a Melen. Melen, y te amo muchísimo. Ahora sé lo que siente alguien cuando de repente me pide un video. Qué increíble, le voy a mandar mucho más. ¿Qué es lo que hace que sí, güey? Guau. Y bueno, nada, amigos. Qué gran cierre para un gran episodio. Obviamente vayan a ver todo lo que hace Chuy. Está aquí abajo los links. Sí. Y pues nada, que empiecen una muy bonita... Ay, cabrón. Una muy bonita semana, mis cotorros. Les mando un beso. Donde lo quieran. Adiós, producción. No mames, se rifaron, güey. No, no, no. No. No, no. No. Digit ¿Qué? No.